RESTAURACIÓN Fue en el mes de enero del año 2011 cuando nace la banda de rock alternativo británico Restauración. Restauración nace en cada uno de los corazones de sus integrantes. Mientras estudiábamos en Instituto Canción Venezuela, sede Valencia, el Señor ya estaba poniendo en nuestros corazones las cosas que Él quería empezar a hacer con cada uno de nosotros. Cuando culminamos nuestros estudios en el Instituto Canción, es cuando nos unimos y empezamos a componer, empezamos a arreglar algunas de las canciones que el Señor ya nos había dado anteriormente. Y es que vivir depende de ti, no existen abismos porque te tengo en mí. Emanuel, eres fiel, te prometo siempre te amaré Emanuel, eres fiel, te prometo siempre te amaré Emanuel, siempre fiel, con mi vida yo te adoraré Vamos Jodías Pasó un tiempo y estábamos adorando al Señor y en ese momento el Espíritu Santo a través de un adorador me decía que yo estaba embarazada de un sueño, que estaba embarazada de una visión. Pude entender lo que el Señor me había dicho días atrás en Mateo y en Lucas y que tenía que dar a luz ese sueño que era Emanuel. Tiempo después llego a la iglesia y me comenta uno de los guitarristas de la banda, Rafael Páez, que estaba componiendo una muy hermosa melodía, pero que necesitaba la letra. Entonces yo pensé, este es el momento y comenzamos a tocar, comenzó a fluir, comenzamos a fluir en el Espíritu y el Señor nos dio la letra, nos regaló la letra de esta hermosa canción Emanuel, que sabemos que puede bendecir tu vida. Emanuel, eres fiel, te prometo siempre te amaré Emanuel, eres fiel, te prometo siempre te amaré Emanuel, siempre fiel Es terrible Mirar hacia arriba Es terrible Mirar hacia arriba Dos Suéltala La canción que realmente nos identifica es Emanuel Emanuel Sin duda alguna Emanuel Dos ¡Habla! Me ha parecido una experiencia súper Nos hemos sentido muy bien El equipo ha trabajado excelente Y bueno, para bendecir a los demás jóvenes también No, 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 me ha salido malo No, 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 no 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 Me aplaudí más Quedó muy actual ¿Cómo, cómo vamos a pegar el bito? Lo primero más cuadrado No la puedo pegar así como de broma No 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 No, 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 no Autopégate Todos nacemos con la necesidad de ser amados De ser aceptados De ser felices Y quizás en el transcurso de nuestras vidas Nos damos cuenta de que no todo es como pensamos Y que aún a pesar de ser felices Y que aún a pesar de ser felices Y que aún a pesar de buscar tantas cosas Que aún antes de tu nacimiento Te escogió Te amó Te aceptó Y te perdonó Dios te bendiga Y que aún a pesar de ser felices 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 Y que aún a pesar de ser felices